¿Qué es lo que te gusta de San Lorenzo? ¿Qué es lo que te gusta de San Lorenzo? Que prácticamente eran goles y hoy pude reaccionar, estar bien, estoy pasando un buen momento, estoy bien anímicamente y ando con suerte, indudablemente que eso también acompaña y bueno, sirvió para sumar un punto importante. Es para sumar, nos hubiese gustado llevarnos los dos, Argentino vino a eso, a jugar bien al fútbol que es lo que sabe con todas las ganas, el esfuerzo de cada uno. Bueno, no se pudo triunfar pero nos llevamos a un punto importante. Leonel, ¿cuánto se habló con vos o de vos esta semana? Sí, sí, fueron unos los hechos lamentables que no se lo deseo a nadie estar en la situación que yo estuve en el medio de esta situación, donde no sé qué parte se aprovechó para que el Cheche se vaya, pidió la renuncia. Y bueno, lo que Gansedo está muy tranquilo, la conciencia limpia y bueno, realmente fue un hecho que ya es para olvidar. Gracias.